En el panel de Arc System Works vienen sorpresas, ya saben que viene por ahí el EVO 2023 y dicen que van a anunciar algo importante en este evento, ojalá que sea así, pero el juego que se está rumoreando que se va a anunciar ese día es Dragon Ball FighterZ 2, ya saben que por ahí viene Budokai Tenkaichi el nuevo que también está sonando, pero obviamente si bien este juego también va a estar duro y va a ser un juego que va a sonar por mucho tiempo, son dos juegos diferentes Budokai Tenkaichi y Fighters son dos estilos de pelea diferentes, son estilos gráficos diferentes, pero vamos a ver que hacen único Budokai Tenkaichi 4 exactamente. Este evento el EVO 2023 va a estar desde el 4 hasta el 6 de agosto y el de Dragon Ball, el torneo de Dragon Ball va a ser el último evento del 5 si no me equivoco o el 4, así que anyway las fechas se pondrán después, pero ya saben esto va a estar brutal, si anuncian este juego allí, lo rompen, ya ustedes saben, así que vamos a estar pendientes a qué pasa con esto.